¡PillSafe! Estamos en tus coordenadas. Kate está atrapado en un sistema de portales VEX. ¿Nos ayudas a encontrar la fuente de poder para poder sacarlo? Por supuesto. Si encuentras el teletransportador VEX que utilizó Kate, puedes desconectar el circuito y liberarlo. Puedo guiarte hasta ahí. Ok, encontramos el teletransportador VEX y lo desconectamos. ¡Fácil! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le interesaba tanto Nessus a Kate? ¡Yo sé! ¡Yo sé! En primer lugar, deja de escucharnos. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta? Pero me pidió que no le dijera a nadie. ¡Suscríbete al canal! Advertencia, amenaza Vex detectada. Están bloqueando su camino hacia el teletransportador de la unidad K. Vas a tener que eliminarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Oye, ese caído sueltó algo ¡Suscríbete! 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 ¡Nos salvaste! ¡Actualizando registro de la tripulación! ¡Capitana nueva registrada! ¡Te doy la bienvenida a bordo, Capitana! ¡Suscríbete! 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 Así que es verdad la luz volvió y se manifestó en ti no estoy celoso ni nada pero si te sigues luciendo me vas a hacer ver mal ¿Y qué ibas a hacer con un teleportador Vex, si no te importa la pregunta? Hablarle de cerquita, Gol, y meterle un balazo. Y a lo mejor ir por un tazón de ramen. Pero necesito hacerle uno que otro ajuste. Se acusa a dato curioso de la tecnología, Vex. No es la más intuitiva que digamos. Kate, no puedes terminar esta guerra tú solo. ¿Quieres apostar? Aunque mataras a Gol, cuando la Legión Roja sale de un sistema, sea derrota o sea victoria, no dejan nada a su paso. Ajá, los cabal son malos, hacen maldades. Ok, ya entendí. No, con todo respeto, Kate, creo que no has entendido. Los cabal literalmente no dejan nada vivos. Tienen un arma que destruye estrellas, apuntada directamente a nuestro sol. Calmado, calmado, ya. Se te va a quemar un cable. Zavala tiene un plan. Te necesita, Kate. Sí, Zavala siempre dice que tiene un plan y luego nada más. Espera. ¿Zavala dijo que me necesita? ¿Me juras que esas palabras salieron de la boca de Zavala? Te lo juro. Por favor, dime que lo grabaste. ¿Por lo menos lo escuchó, Ícora? De hecho, Zavala no la encuentra desde que cayó a la ciudad. No sabemos dónde está. Tío, ahí es donde iría para encontrar respuestas. Ah, oye. Gracias. Te debo una. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.